Yo no, yo no se probarlo, uff, hay como huele, huele, uff como huele, dios como huele No creo que esto se tromine eh, dice esto no le gusta a la gente irlandesa, pero es típico de aquí Cada vez vas a ver el peor El país del frío Tierra volcánica Y sobre todo, de mucha, pero que mucha, nieve Es que, que pasada, me llega por encima de los tobillos la nieve, es una autentica locura Voy a quitar los guantes para traer la nieve, porque hace mucho tiempo que no trae la nieve Dios, a ver, Dios, como que fría está la nieve, tío, super vale La verdad que ya llevamos gorrito puesto, llevamos todo esto puesto, porque hemos salido antes para ver cual era nuestra reacción Primera reacción a la sensación térmica de Madafaka en Islandia Dios, mira Uff, sensación de frío, mira toda la nieve ahí Me traigo bañador No, no tengo tantos fríos, pero creo que el cuerpo se tiene que ir adaptando a algo, pero, madre mía Pero madre mía Joder, que pasa Me imponen los policías de, 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 de este país, la verdad Joder, me miraban más Mira, claro, nos saludan Nos saludan Se viene momento esperado ¿Cuánto frío hace en realidad aquí? Es tan exagerado como dice Lo veremos ahora mismo Uff, chist, que frío Uff, sí, 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 hace fresquito Hola, 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 bro, bro A ver, de momento estoy chill, eh Yo no estoy nada chill, eh Estoy chill, estoy bien Hostia, el viento este Uff, no, estoy chill, de verdad, estoy chill Estamos lejos, eh Estamos muy lejos, bro Hombre, nos acompañó por aquí Mira ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, tío? Oye, mira, Alejandro Pues nada, aquí estamos ¿Dónde eres? ¿De qué parte España? De Madrid, tío De Madrid, de loco Pues nosotros de Toledo, cerca Sí casi frío ahora, eh Lo estoy botando poco a poco El cuerpo va muy muy bien Dinos un plan guapo para hacer aquí Dañarse en pelotas en el mar Y ya está Pero no, no entras en hipotermia o algo así No, 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 no A ver, sí, aquí lo que mora Este hombre me quiere matar ya ¿Puedes repetir la reacción? No, el de llado El de llado Me lo dijo antes, tenía que repetir la reacción Pues hasta en Islandia me reconoce Es a Islandia, primer paso por Islandia ya Contexto Tenemos que hablar con Philip Porque nos ha contactado para conseguir una camper Y es nuestro hombre de confianza Es como en el GTA V Cuando llamabas a Leicester Que tenía la policía Pues te quitaba la policía Pues nuestro Leicester de Islandia Es Philip Hace mucho frío, de verdad No exagero Mira las manos Creo que me tengo que poner unos guantes Porque estoy sufriendo algo ¿Qué ha pasado con Philip? Que nos la ha liado Philip es un hijo de puta, tío No, hermano, eso te clavan, ¿eh? Mucho Mucho, mucho Una guagua, ¿no? A ver, andando es una guagua Son solo una hora y media ¿Eh? Andando es una hora y media No sé qué número no existe Parece que nos van a quedar tirados en... Bueno, que no vamos a tener camp Todo iba bien, de momento, Alex Todo iba perfecto Bueno, perdemos maletas... Volviendo yo, pero a lo mejor Hemos encontrado... Todo va bien Todo iba bien Y sigue yendo bien No, no se puede dormir en cualquier lado Ahí, refugio Hablamos con Philip Y creo que Philip dijo Que nos vas a acercar en el aeropuerto ¿Estás en el aeropuerto? ¿El código? Sí, sí Estamos en el aeropuerto ahora mismo Y estamos listos ¿En qué sitio estamos? Del aeropuerto Muchas gracias Gracias, Susan Gracias, Susan ¿Qué pasa? ¿Nos recogen? Sí, nos recogen ¡Uh! Sí, es que, de verdad No pasa nada Las cosas empiezan a salir bien Yo soy el hombre calma, bro ¿Eres el hombre calma? El hombre calma Ah, calma Calma, el hombre calma ¿Cómo que estamos? El hombre calma nos ha bendecido, bro No nos va a salir nada más Ostias, estamos ya bendecidos ¿Pero buscaste a qué curro? ¿Por qué? Tío, porque aquí se gana dinero, bro ¿Pero la vida es más cara aquí que en España? ¿Mucha más cara o exagera la gente? No, es cara Es más cara, pero se cobra Se gana bien ¿Cuál es el sueldo mínimo de aquí? Son dos mil... Dos mil cien, creo, no sé No me hagan mucho caso ¿Alquileres? Son caros, yo pago mil euros por un estudio Por un estudio Pero sí es verdad que a mí me pagan casi dos mil quinientos euros por hacer pizzas, tío Señor Un placer, sin filipas Vamos a buscar a otro Filip Vamos a buscar a otro Filip Si necesitáis lo que sea pegarme un toque El hombre calma Ah, calma Calma, el hombre calma Y llegar hasta aquí no ha sido fácil porque hemos dormido incluso en el avión Que la verdad, ojito, ojito como hemos dormido en el avión He dormido Ahora toca Y vamos a disfrutar de este maravilloso país Islandia Pensamiento intrusivo Hola, hola ¿Camp Easy? ¿Eh? ¿Con Camp Easy? Sí, Alejandro ¿Tú eres los chicos de Campegás? Sí, los chicos de Campegás ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué locura, mi Islandia! ¡Qué locura! ¡Y te vas al para! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabes qué? No tenemos ninguna de esas cosas Puedes comprarlas rápido ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y buena aventura Hay que firmar aquí Para que den una suerte Y para que no haya ni un palmazo, tío ¡Ojito! Esto es como Howard Tío, yo lo siento Esto es como Howard ¡Míralo! ¿Tío, esto no pinta? Bueno, primero, pero ya Esto no va Ya vamos un poco más El hombre calma os ha bendecido, bro No va a salir nada más ¡Hostia! ¡Pata a la nieve! Vamos a coger cosas Porque tenemos una camper van Que lo van a ver Y aparte nos dan cositas ¡Ojo! O sea, cositas que vamos a ver ¡Ojo! ¡Sotra vez tú! Tenemos que buscar el nombre de... ¿Kashkarix o Superfranc, no? ¿En serio lo pone? ¡Pero espérate, espérate! ¿Dónde está? ¿Dónde tiene que estar? El primero Alejandro Luis Suárez ¡Increíble! ¡Ojo! ¡Antify 2! ¡Ahí están los colegas! ¡Ahí se van nuestros colegas! Lo veremos a ver en los segundos Seguramente Ya vamos a estar mañana con ellos ¡Dónde saco yo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, eh! ¡Uuu! ¡Uuu! Aquí vamos a vivir una semana, hermano ¿Me dejarías conducir, tío? No No, no Tú atrás Vamos a ver Lo que hay dentro de la van, ¿no? ¡Brooo! ¡Dios! ¡Está guapísimo, tío! ¡Top, eh! Si quieren ver cómo es por dentro Que es una auténtica locura En el siguiente vídeo O hágamelo saber en los comentarios Oye, esto es una locura, ¿eh? Se está chilling, ¿eh? Pero no te relajes tanto Que hay que... Hay que moverse Venga, que se nos va la luz Muy relajado, ¿eh? ¡Vamos! Los chicos de antes me han dicho que Todo esto Lo podemos coger nosotros O sea Cajares ha hecho una compra masiva En Mercadona ¡Hostia! ¡Vas a ver, cabrón! Yo no he comprado nada Casi me estafan en Barcelona Mejor dejámoslo ahí, vamos Y no tengo nada de comida Pues mira, Fran Tienes comidita Y aparte de eso La nevera Tenemos leche de soja Y demás Y te preguntarás ¿Por qué hay comida aquí? Porque básicamente La gente que lo deja En los coches En las caravanas Lo que sea Pues Lo ponen aquí Para que lo reutilicen Otras personas Oye Me parece muy bien En vez de la comida Si está bien Y en buen estado Pues que lo reutilicen Ah, coño Estás aquí Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Y todo eso? ¿No me has dicho Que te ibas a coger Solo una cosa Que ibas a dejar Para los demás? ¿Hay cosas para los demás? No, no ha quedado nada Bueno, coño Hay un yogur de vainilla Cafecito Galletas Mira Unos macarrones Del Mercadona Mercadona aquí Cereales Hay que aprovechar A veces en la vida Te dan cosas Cogela Bueno, aquí estamos en ruta Cacales Conduciendo Espectacular Ahí estamos, vamos Atentos Donde estamos conduciendo, ¿vale? Es que simplemente es mágico Mira Mitad De la nieve A la derecha No hay absolutamente nada Es espectacular Increíble, tío Yo estoy flipando ahora mismo Tío Estoy cumpliendo un puto sueño Literalmente ¿Esto qué es, tío? Esto es espectacular Yo hace nada Estaba en Toledo Tranquilo, tío Tranquilo, relajado Y ahora estás en Islandia Vamos, ¿no? Joder Cositas Acabamos de coger la camper Que la van a ver en el próximo vídeo Que es una auténtica locura Y encima hemos cogido complementos Que nos dan gratis y demás O sea, en fin Cositas Pero Ahora viene lo importante Como saben Islandia es muy conocida Por sus volcanes Que están en erupción Y demás Y casualmente Un volcán Ha engullido Un pueblo que se llama Grindavik Vamos a intentar verlo Yo creo que está un poco complicado Que están las carreteras cortadas Que no se puede pasar No lo sé Vamos a intentar Si podemos ver algo Algo del volcán Algo del pueblo Visto a gente Que ha perdido sus casas Un poco triste Para los habitantes Pero también es interesante ver Porque no se ve todos los días Un volcán en erupción Así que nada Vamos a intentar ver La erupción del volcán Islandia Y a ver que Que es lo que pasa Por aquí no? Aquí, aquí A la derecha Vale, está la policía Y vamos a intentar Creo que no se va a poder Hay que ir a la izquierda Hay que ir para allá ahora Sí, por debajo del puente Buenas ¿Podemos seguir? Oh, eh Inglés La carretera está cerrada Ah, it's close O sea No Ok, ok Entonces esto Esto cerra la carretera Bueno, pues no nos dejan Pero no nos dejan Joder, pues Pues sí que está cortado, eh No nos dejan, tío Desde el principio Desde el principio está cortado Madre mía De hecho, ahí Está cortado Grindavich Lo pone tachado Ahí Pues la policía De hecho Es que no se puede ni pasar Adentro A ningún lado La verdad Nuestra misión De ir a Grindavich Pues ha terminado Lo más rápido posible Madre mía Tenemos más tiempo Para hacer cosas Pensé que podíamos Por lo menos Avanzar, eh Ah Y se me había olvidado comentar Solo tenemos Cinco horas de luz Desde las diez de la mañana Hasta las cuatro de la tarde ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a Grindavich A ver la ciudad, ¿no? Literalmente parece que estoy En una puta película En Interestral O no sé dónde Disfrutando Efectivamente Estamos en la capital Más grande Más grande De Irlandia Reikiabich Dato interesante Reikiabich Hace mucho frío Es el dato interesante Mira cómo estoy Mira cómo estamos De verdad Braga Gorro Y demás Así que nada Vamos a investigar Un poquito Lo que hay por la ciudad Aquí, ¿no? Ojito al dato Fíjate El frío que hace Que mira cómo está El agua No hay huevos No, no, no ¿Te imaginas? Y te preguntarás ¿Cuál es el objetivo De la motherfucking serie Que estamos haciendo En Irlandia? Objetivo principal Ver la motherfucking Aurora boreal Es uno de mis sueños Y este año 2024 Tengo ciertos propósitos Y no es Ir al gimnasio Y comer bien Y demás Sino Ver la aurora boreal Y también Ser constante En la creación de contenido Porque es lo que me pasa siempre Que me pongo Hacer vídeo Durante un mes Y lo dejo Y así Sucesivamente Pero la verdad Que estoy motivado Y joder Creo que es el vídeo Más importante Y más bonito Que he hecho Bueno, el vídeo no La serie Porque se viene mucha Muchos vídeos ¡Ja, ja, ja! Aquí La gente La gente de Islandia Son súper silenciosas Súper calladas Nosotros haciendo el espectáculo De verdad Me parece maravilloso Y en Islandia Hay un poco de España Viva España Viva España Siempre ¿Qué estás haciendo? Cuéntame Planificando, tío El viaje Porque hay un diferente Punto de interés Y estoy viendo un poco, tío Cajales es el planificador Cada uno tenemos nuestro trabajo Mi trabajo era Pues tener el equipo técnico Todo operativo Batería Cámara Toda la calidad Que estaba usted viendo Y demás Y después Pues ya está ¿Y el trabajo de Cajales? Pues tocarme los huevos Básicamente Hermano Que me he quitado El guante Para mirar el móvil Tío Y mira Lo tengo ya hinchado Tengo la mano Tengo la mano hinchada Tengo la mano Tengo la mano hinchada No tienes el corazón en el dedo Tío No sé No sé Cosa Que me caigo ¿Te vas a pedir aquí? Hola ¿Eh? ¿Te vas a pedir aquí? Hot dogs here ¿Sí? ¿Es típico de aquí? Sí, para todos ¿Sí? Sí Típico Tú te estás riendo de mí Y al final es típico Va a ser típico Número uno tradición Número uno tradición ¿Ves? Anda, ya ¿Ves? Ah, espectacular ¿Cómo se llama? The place BBB-S Es el mejor hot dog En la ciudad Y este es el tránsito tradicional de Iceland ¡Hostias! Entonces, tenemos a Mr. Clinton Clinton, ¿ha estado aquí? ¡Hostias! ¿Ha estado Clinton aquí? No, no, no Yo te pagué con... ¿Qué car? Sí, frío Mi teléfono está frío Sorry, está frío en el teléfono Me lo siento ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Licks 3 Oh, ok Gracias Muchas gracias Estoy seguro que te lo disfrutas Me lo disfrutas Me lo disfrutas Muchas gracias ¡Han un buen día! ¡Han estado Clinton! ¡Mírate a la gente que hay ahí esperando! Me convierto en... En el día de hoy estamos en Islandia Vamos a probar el perrito más típico que ha estado aquí Bill Clinton Vamos a ver qué tal está esto ¿La miniatura queda guay? Al revés, miradlo para acá A ver, a ver ¡Wow! A ver, es que lleva cebollita y todo Mmm... ¡Wow! Me recuerda mucho a los perritos que me hacía yo en mi casa Pero tiene un toque especial Está muy bueno, ¿eh? ¿Quieres pruébalo? No ¿No? Pues si quiero probarlo, a ver Joder, macho ¿Quieres pruébalo? ¡Ahora quiero probarlo! ¡Ahora quiero probarlo! ¿Ahora no lo pruebas? No, claro que sí, pero... ¡Me voy! Pero yo lo digo por ti, porque... ¡Claro! Está muy bueno En un momento esto se ha llenado de gente En un momento Ha sido venir nosotros aquí Estaba medio vacío Y toda la gente ha venido ¡Locura, eh! ¡Locura, eh! Ese es el movimiento super franc Ya, nada más del aeropuerto me reconocen Ahora Bill Clinton viene aquí donde voy yo Clinton, ahora te voy a poner una foto tuya ahí ¡Ja, ja, 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 ja! Me costó 640, o sea, 6 euros Bueno, está bien A ver, para lo que caro que es esto Toma ¡Mato, mi cuerpo! ¡Jajaja! Hay unos niños Que están lanzando con un trineo por ahí Le voy a preguntar que donde consigues Vamos a comprar uno En bonus El supermercado más barato Patrocina este espacio Para quien no lo sepa los supermercados bonus Todos los supermercados más baratos de Islandia Ahí es donde está todo más o menos económico Así que vamos para allá ¿Están buscando una cosa plástica para bajar la montaña? No, no, no No, no Pues no tienen Llevamos por lo menos 3 o 4 tiendas que no encontramos Yo les dije ya, va bien la cosa Pero eso no es complicado Pero bueno, vamos a seguir buscando Estamos aquí Enfrente de cerdo bonus En busca del trineo No Yo ya me he rendido Azcajales no se ha rendido Yo ya dije es que no encontramos nada ¿Tú crees que vamos a encontrar algo? No, ni de coña Y de repente épicamente se pone un poquito a nevar Porque te ofrezco un reto Azcajales Cuéntame Aquí seguramente que hay cosas típicas de Islandia Vale Vamos a hacer algo Vamos a entrar Tú eliges lo que yo voy a comer Una cosa cualquiera Puede ser lo que sea Vale Y yo elijo lo que tú comas Ok, me parece Puede ser un cabrón o no Ah Mejor no Que hay que seguir haciendo cosas Y no creo que me dole la barriga Y me dé cagarera Y esta noche hay que rolear Hombre Hombre No sé qué cogerle a Azcajales sinceramente No tengo ni idea Cualquier cosa, eh Somos unos cabrones con él O no somos cabrones con él Tiene que ser algo típico Si mi esposa se muestra en algo Entonces no puedes usarlo Ah, ok Bien, bien 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 Yo lo tengo ya Me voy a apagarlo Desperador Vale Yo estoy pensando Ok ¿Y qué es esto? Es como un cabrón 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 Oh cabrón ¿Qué piensas que es más disgustante o más divertido? Creo que la mayoría de las personas reaccionan muy mal con el shark Vamos a por el tiburón A por el shark Y encima roleando Espectacular Espectacular A ver ¿Te lo enseño ya? Sí, a ver Te doy una pista, ¿vale? Vale, ya me lo pido Primero te doy una pista Es algo que te gusta Ok ¿Vale? Te gusta comerlo Vale Hasta el fondo Te gusta metértela hasta el fondo Una buena cola Mejor dicho ¿Cola? Una cola ¿Sabemelo ya? He comprado una cola ¿Cómo que cola? Una cola ¿Qué es? ¿Qué es esto, tío? Cola de atleta Vamos a probar, no tengo ni idea Hostia Hostia Qué raro, ¿eh? Aquí se ve Es esta cosa aquí rara Está bueno, ¿eh? ¡Oh! No está bueno, ¿eh? Sí, a ver Es muy dulcecito Eh, parece Hostia Sí Sí Me comí otro, ¿eh? Está dulce Es un dulce Yo creía que Que era algo salado, ¿as? Pero eso ¿Te sabe como a Coca-Cola? Un puto datin de Coca-Cola, tío ¿Te estoy en lo mío? Ya, ustedes saben lo que es Estuve entre dos cosas Que la chica nos lo dijo Roleando siempre Llegamos a Islandia Y roleamos siempre No perdemos el tiempo, ¿eh? Sí ¿Vos? Oh, shit Atento a lo que es Algo que nunca has comido Algo que está muy curioso No lo sé He comprado Tiburón ¿Qué? ¿Tiburón? Tiburón ¿Pero cuánto cuesta eso? Harkar Shark Tiburón ¡Lol! Como, parece como No, ¿qué sonó? ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Está con líquido, tío! ¡Qué asco, hermano! Es como mucho líquido, tío Me tengo un liquidillo aquí Es tiburón ¿Qué es tiburón? ¿Vale? Te digo entre qué estaba el otro ¿Hay dos opciones? Sí, sí Testículos de ovejas ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo juro! Sheep balls Yo no sé probarlo ¡Uf! ¿Cómo huele? ¿Huele? ¡Uf! ¡Cómo huele! ¡Dios! ¡Cómo huele! ¡Ja, ja, ja! ¡Conocido! Es que le da... He olido muy fuerte, bro Pero que está... Que esto es pescado crudo Yo vi shark Y después fui a la chica Le dije ¡Hostia! Dice Esto No le gusta a la gente irlandesa Pero es típico de aquí ¡Aaah! Tiene proteína Tiene 13 de proteína, ¿eh? Vale, está bien, está bien Pero esto está fermentado, tío Prueba un tiburón, chicos ¡Hostia! ¿Vale? Sabe a atún 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 crudo Atún crudo, sí No me gusta, no me gusta Pero sabe a atún No, 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 no Probálo, por favor Joder Voy a probar, por primera vez Tiburón En Islandia Por la gara Cada vez va a saber el peor El hombre calma Nos ha bendecido, bro No va a salir nada mal Estaba roleando, de verdad ¡Qué asco! Te he mentido, te he mentido Está asqueroso, te he mentido Está malísimo Te he mentido para que lo probases Dios, está mal... Espera, déjame probar esto Dios, que está... Te lo juro, no estoy exagerando Esto está malísimo, tío Muy malo Está muy malo Está peor que el susto Para mí de gusto, eh Es imposible, pero... Bueno, no sé Hay un coche ahí, que tal No ha visto así Ni polla Esto está asqueroso, tío Horrible, bro Hostia, esto... Es lo mejor de todo Que te lo vas a comer Porque no tienes nada de comida Eso es lo mejor de todo esto Pensar más caro En unos 7 o 8, bro Tampoco más tanto O sea, son sinceros Tienes tiburón, bro O sea... Tienes tiburón, bro Tristeza, estamos aquí Que triste Estamos en Islandia Es verdad Es verdad Aquí, ¿sabes qué pasa? Que no vamos a pagar Por estar en el camping Es verdad ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ducharnos? Para ducharnos Se nos duchamos 40 euros No me jodas Ni ducho con la nieve ¿Te duchas con la nieve? Que no hay huevos a tumbarte No, no, no hay huevos No, no, no No, no Porque ahora mismo Estoy en un momento De mucho frío ¿Cuántos grados hace Ahora mismo? Hace menos 2 grados Ahora mismo Menos 2 grados Pero parece que vamos Hace frío, hace frío Así que bueno Me sigue sabiendo mal, tío La mierda de petón A mí ya no Hemos venido aquí a Islandia Ojo ¿Que ayer no dormimos? No No Pero todavía seguimos Con un poco de energía ¿Para qué? Para rodear Para rodear Para conocer gente Pues quién sabe A lo mejor Hacer algún plan con ellos O que nos aconsejen algo O simplemente O sea F*** Tío, estoy censurando Perdón Ni lo voy a poner Bueno Situación actual Estamos en busca De un camping site ¿Qué es un camping site? Un camping site Un sitio donde Podemos dejar la caravana De forma legal Y poder nosotros Pagar un No sé cuánto es Pero tendríamos nuestros aseos Nuestros baños Nuestras duchas Un sitio donde Poder estar tranquilos Y no lo encontramos Lo hemos encontrado Es este sitio ¿Vale? Tienes baño Puedes ir al baño tranquilamente Gratis Entre comillas gratis Tienes eso para entrar y tal Pero Las duchas están con un código En este sitio Con lo cual Hay que Hacer la reserva online Vamos a ver cuánto cuesta O Esperamos A que alguien entre o salga Y decimos Eh Y entramos De eso lo duro que va a pasar ¿Qué te has hecho? La falta de agua No lo hagas tío No hemos pagado nada Y Jajalés Ha conseguido entrar Porque había un tío saliendo Y puso la pierna Y ha entrado Entonces ahora estoy yendo A por la van A coger Las toallas No sé si se aprecia en cámara Pero está nevando Wow Esto es increíble La verdad Hombre ¿Qué pasa? Qué agustito Tío Qué agustito Después de dos días Después de dos días Y ponerte Pasando frío Una duchita Ponerte el mismo Que asuncillo Escucha También te digo Al principio Me he duchado Con agua calentita A la mitad de la ducha Salía fría Y luego ha vuelto a estar Medio templada Pero ¿Sabes lo peor de todo? La temperatura que hace aquí Ahora mismo es infernal Y salir de la ducha Y saber que estamos Ahora mismo A menos A menos 3, menos 4 grados No saben Lo que se agradece Esta ducha Después de haber pasado Una noche entera En un aeropuerto De haber dormido En un motherfucking avión De haber llegado A Islandia De haber hecho Lo que han visto Una ducha Siento bien Son casi las 11 y media De la noche Y nos vamos de fiesta I'ma fucking shit up in this bitch And everybody knows it